El académico mexicano Juan José Arreola fue una figura importante para la literatura mexicana e hispanoamericana, tanto en su labor como escritor en la década de los años 40 y 50, como por su trabajo de promotor de talleres literarios y formador de escritores. Durante el conversatorio A 100 Años de Juan José Arreola, en donde se habló de la importancia del autor jalisciense en la literatura latinoamericana del siglo XX, el crítico y escritor Pablo Brescia destacó que el legado de Arreola es el amor por la palabra y la libertad en la literatura, ya que puede tratar todos los temas sin tener causa política o algún nacionalismo. Su lugar en la literatura mexicana es único, singular, irrepetible, y va a descubrirse una visión que resulta en un modo de contar que, como le dice a Simpson en su entrevista, le dice Arreola, es la alusión al misterio, a lo más profundo que hay en nosotros, al elemento de discordia. Esa discordia, nunca estrepitosa, a veces paródicamente desencantadas y otras lúdicamente irónica, es la sonda exploradora de misterios existenciales y literarios, y es a fin de cuentas la sutil confabulación a la que invitan los textos de Juan José Arreola. En el encuentro en el que participaron también los investigadores Sara Pot Herrera, María José Radilla y Rafael Olea, se hizo una abierta invitación a conocer el complejo trabajo de la escritura del autor de grandes obras como el confabulario. Con Arreola la literatura mexicana se abrió a una gran variedad de posibilidades y temas, por un lado lo rural campirano y por otro totalmente lo de carácter urbano. Arreola renunció a esa repetición y buscó una enorme variedad a partir de los dos elementos fundamentales que están en su literatura, que son la cultura letrada y la cultura oral y popular. La capacidad expresiva de la lengua en la escritura de Juan José Arreola es ilimitada. Su prólogo es un entrar al paraíso del idioma español, a la armonía que él crea con el movimiento de los verbos, las palabras rústicas, cultas, nuevas, arcaicas. Así, Arreola pasa, como propone Borges, del jardín zoológico real al jardín zoológico de las mitologías y a la zoología de los sueños, pero no para crear monstruos, sino para encantarse con ellos y descomponerlos poéticamente. Juan José Arreola Zúñiga es uno de los escritores referentes de los cuentos fantásticos que se caracterizan por su brevedad e ironía. Nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, fue aficionado al ajedrez, melómano y uno de los dos más grandes narradores de México, junto con Juan Rulfo. Con información de Armando Péreda e imágenes de Erick Gómez, Notimex.